Buenos días a todos, bueno, me he empeñado en que tengo que terminar estos tutoriales de este tan antiguo aparato de emulación de amplificadores. Estamos ya en el ecuador de estos tutoriales, hemos llegado al amplificador que se llama Breed High Gain, que emula a un Marshall JCM-800, que en principio fue diseñado para utilizarlo sobre todo con un sonido distorsionado, saturado, pero que funciona también muy bien cuando se limpia esa saturación con los potenciómetros de la guitarra, siempre que tengas un buen potenciómetro con unas pastillas decentes, que limpia muy bien. Y es increíble como este cacharro, a pesar de ser tan antiguo, la verdad es que limpia bastante bien la saturación que le das al momento de configurarlo a tope, porque esta configuración que yo he hecho, como veis, tengo la ganancia a tope. Sin embargo, los sonidos limpios de la demo, que también los escucharéis acompañando a la canción haciendo acordés, tienen la misma configuración, y he limpiado simplemente con el pote de volumen de la guitarra. Bueno, la configuración es la que veis. Bajos prácticamente anulados en 0, o 1 según lo veáis, para mí es un 1. Los medios en 6, el treble en 3, con el filtro de presencia en 2. La ganancia a tope, el drive, que entráis al drive apretando a la vez ambas flechitas, la letra B, drive en 1, he utilizado una reverb número 7, que es una medium spring, a este nivel. En 3 también. Y le he puesto también como efecto un delay. Por tanto, todo lo que escucháis en la demo, todo lo que vais a oír en la demo, está sacado de este aparato. No hay nada de postproducción, ni un arreglo posterior a la captura del audio que da en estéreo, eso sí, el audio en estéreo que ha capturado, que ha capturado de este aparato. Así que, nada, como el propio manual dice que este amplificador, el J-CM800, forma parte de lo que era el gear o el sonido de sus primeras etapas de Gary Moore, pues es lo que he hecho. He utilizado un hit de Gary Moore. Así que, amplificador, break, high gain, que emula al Marshall J-CM800. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! 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 Gracias!